Y me monté en el avión con una maleta sin saber a dónde venía. Yo llego a Perú, me bajo del avión, me recogen y me llevan a un centro comercial para que pruebe el pollo, la brasa y la chicha. La chicha no me gustó, el pollo me encantó, la chicha no. Cómo dos españoles le han ganado a 2, 4, 6, 8, a 10 peruanos haciendo rachi y anticucho. La primera persona que yo vi fue a Gisela. Gisela, claro. Y yo cuando la vi dije, con su bailando. Sí, claro. Y yo dije, la que chévere sería trabajar ahí. Y trabajé ahí 5 años con ella. Y mira lo que te digo, me encontré a una chica que trabajaba acá y me dijo, cuando yo estaba en otro canal, y me dijo, Santi, ¿sabes qué? Yo te miro y yo te siento latino. Bueno, tenemos hoy un invitado, a ver, respondón. Ajá, ¿de la casa? De la casa. Puede ser un amoroso conductor, como puede ser un villano. Puede ser también un genio loco, como un niño travieso. Sí, terrible a veces, pero además encantador. Yo lo quiero mucho. Santi Lesmes está con nosotros. ¿Cómo estás, Santi? Muchas gracias. Estoy emocionado, de verdad. Porque cuando yo empecé a ver que empezaste con este podcast, yo decía, ¿yo reuniré el perfil? ¿Algún día me llamarán? Claro, porque imagínate poder sentarme y compartir y poder conversar. Bueno, con Santi ya me lo encuentro. ¿Ha venido alguna vez invitado? Dos Santis y un destino. Dos Santis y un destino. Pero con Mónica Delta, poder conversar con Mónica Delta. Imagínate ese privilegio. Yo siempre tengo una anécdota y además un día, cuando firmé por Latina, reuní el valor y se lo dije a Mónica. Y te la voy a contar. Yo le decía a Mónica, mira, Mónica, te voy a confesar algo el día de hoy. Cuando yo trabajaba ya en televisión, pero trabajaba en otro canal, si a lo mejor yo estaba viendo la televisión y de repente por la noche hacía zapping o estaba conversando en la sala, riéndome yo, así histriónico, y cambiaba la tele y aparecía Mónica Delta en la pantalla, yo me ponía serio. Y si tenía que pasar por delante de la televisión y estaba Mónica, yo pasaba como de... ¡Mi respeto! Me dijo eso y yo pensé que era un chiste. No, de verdad, de verdad. Es que, claro, no la conocía en persona. Ojo, que en persona también, señores, impone. Impone Mónica Delta. Pero es una de las cosas bonitas que me ha pasado llegando a trabajar a Latina. Es decir, ver a Mónica Delta por la calle y poder saludarla y que ella sepa quién soy. Eso es un honor. No, imagínate compartir un proyecto de esta talla con Mónica. Se aprende un montón, pero además la idea de este proyecto es salir de esos personajes a los que a veces la misma chamba, no sé, el espacio del noticiero, te empieza a ponerte en cajona, claro. Sí, claro. Los roles en televisión siempre son parte de un perfil que uno muestra con el que conecta. Lo que yo he visto también en ti es que, más allá de la broma, el sentido del humor negro, hay una persona que tiene una cantidad de vivencias muy grandes. Y eso lo capté no cuando me dijiste lo que acabas de señalar, sino que cuando nos encontramos en el estacionamiento, hablamos un par de cosas, yo digo, este Santi, cosas que tiene en la cabeza y en el corazón que algún día nos va a contar. Y eso quiero empezar un poco que nos cuentes. A ver. Tú, siempre te ha gustado a ti la tele, me imagino, ser visto, estar en un show, tener contacto con el público, el aplauso, porque es parte de tu perfil. O sea, es lo que yo he podido leer entre líneas. Pero tú empiezas con algo complejo, ¿no? Entiendo y he leído que empiezas, por ejemplo, y lo confiesas, con la interpretación de un drag queen. O sea, ¿por qué, cómo es que llegas a tomar esa decisión y ese valor? Porque no debe ser fácil. Bueno, la verdad que eso no lo había contado nunca, hasta que un día lo conté acá en Perú Tiene Talento y se montó, como dicen en mi país, la del 2 de mayo. Aquello, aquello, al día siguiente, toda la prensa y demás. Y es algo divertido, es una anécdota divertida de cómo llegué a terminar haciendo ese personaje que al principio me daba dolor de cabeza y al final le cogí un cariño inmenso, ¿no? Cuando me comentabas que a mí siempre me han podido gustar los aplausos, que me han podido gustar y demás, hay mucha gente que no sabe que yo, desde que soy pequeño, vivo rodeado de una familia de artistas. Mi abuela era directora de teatro. Mi tía Nieves era conductora de televisión. Mi tía Mari José, la otra hermana de mi papá, tiene una compañía de flamenco en España con más de 300 niñas. A crecientas hablones. Exacto. ¿Qué pasaba? Que mis papás me mandaban en verano con mi abuela, la abuela que se lleva a los nietos, y mi abuela me llevaba a los ensayos. ¡Qué maravilla! Entonces yo me sentaba en el teatro o en la sala de ensayo a ver cómo ella armaba las obras de teatro, cómo armaba sus carnavales, sus pasacalles, mi tía sus obras, sus muestras finales de flamenco. Y desde pequeño yo me alucinaba. ¿Qué chica entraba? ¿Quién salía? Y aquí esto. Y aplaudía. Y yo estaba inquieto. Entonces ha sido algo que desde pequeño siempre me llamó la atención. Pasan los años y yo me pongo a estudiar, me voy a Madrid, estudio arte dramático, me doy cuenta que más que actuar, que no me gustaba porque, respeto a los actores y a las actrices, pero yo creo que les pagan por esperar. ¿Vale? Van a hacer una película y te ponen una escena y la siguiente la tienes dentro de cuatro horas y te pagan por esperar. Yo soy muy nervioso. Tú eres impaciente. Yo soy, tiene que ser ya. Yo voy a jugar al golf y quiero hacer los 18 hoyos en cinco minutos. No hay otra. Yo le pego a la pelota y salgo corriendo detrás de la pelota de donde ha caído para seguir jugando. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué esa impaciencia, por qué ese atropello de vivir, digamos? Porque la verdad que es algo muy usual. También veo mucho en la generación más joven eso. Andar así, andar ta, ta, ta. Cabalgando todo el tiempo. ¿Te has preguntado por qué? Yo siempre he sido así, de eléctrico, de extrovertido, de si vamos a hacer algo ya. Mis amigos siempre me definían con una frase. Yo decía, Santi se apunta al bautizo de una muñeca. Es decir, a todo. A todo. ¿Qué ocurrió entonces? Vamos al drag queen. A mí me contrata una empresa de crucero muy famosa a nivel mundial para llevarle el tema del entretenimiento y los espectáculos. Porque además habías estudiado una carrera de turismo, ¿no? Exacto, efectivamente. Y dentro de turismo, hay una rama en España que es animación turística. Entonces, yo estudio eso y bueno, tengo que decirlo, me gradué con el número uno. Me gradué con el número uno de mi promoción. Entonces, todo el mundo vino a contratarme. Ya eran cadenas muy importantes que hay acá en Perú y que hay cruceros que hay por cadenas a nivel mundial. Entonces, yo firmo con una cadena y cuando tú vas a un crucero, Mónica, Santi, normalmente los barcos de una semana te matizan las noches. Sí. ¿Vale? Entonces, no se le ocurrió a la directora de entretenimiento a nivel mundial de esta compañía de crear una noche que era la gala de drag queen. Ajá. Entonces, claro, en el barco hay elenco de baile, bailarines, están los animadores. Entonces, claro, cuando con el tema de drag queen, los bailarines que eran brasileños, que eran homosexuales, les encantaba. Ellos se querían vestir de drag queen y hacer de show y demás. Sí, claro. ¿Qué año estamos hablando más o menos para entender la ola? 2006, 2007. Siento que ha habido toda una ola de drag queen en el mundo. Bueno, ahora con todo el tema de RuPaul y los programas que se hacen y demás están top. ¿Qué ocurre? Que a mí un día me viene la directora de crucero y me dice, porque yo siempre era el divertido del barco. El divertido, el entretenido. Yo iba efectivamente cuando terminaba la semana a mí, los 3.000 pasajeros me conocían, sabían mi nombre. Entonces, me viene la directora, Marta Rossi, le manda un beso a Argentina y me dice, Santi, ¿por qué no te viste de drag queen para la gala? Entonces... ¿Pero cómo te cae esa propuesta? En ese momento. Mal. Era como, ahora vestíme drag queen. Sobre todo era las dos horas de producción. Sí, claro. Era un tema. Nunca me había puesto unos tacos. Total, que me vestí y yo llegué molesto. Pero yo lo único que tenía que hacer era apoyar porque había un conductor que era el jefe que era el que se encargaba de hacer la drag queen que animaba y nosotros sacábamos a los clientes del público, los ayudábamos a vestirse, le dábamos nombres porque se tenían que presentar con los nombres. Nos encargábamos de adornar el show. Pasa una semana y me viene la directora y me dice, Santi, yo quiero que tú seas el que conduce en la gala. Y dije, ¿pero por qué yo? Porque, Santi, porque yo he visto que tú de vez en cuando tienes unas bromas y dices unas cosas que la gente se muere de la risa. Entonces, yo ya ahí cogí y dije, bueno, pero si lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien. Yo tengo que hacer... Y yo ya me metí en modo director. Ya, ok. O sea, pasaste el estadio de no voy a hacer esto o qué complicación hacer esto a director. Y molesto. Entonces, era, bueno, yo tengo que empezar con un playback, como hacen los drag queens, haciendo mi lip sync. Claro, claro. ¿Qué hago? Soy español. Ya, voy a hacer un personaje que sea una flamenca. Ya. ¿Qué canción? Lola Flores. Madre mía. Ya. Y tiene una canción, Lola Flores, que se llama Tú lo que quieres que te coma el tigre. Claro. Y dije, esta es la mía. Y ahora aparece el Santi, una semana después, vestido así con una peluca, con un moño, con unas flores, con esto y demás, cantando Tú lo que quieres que te coma el tigre. Y me subía, porque la canción dice, entonces me subo en el árbol y demás, y yo lo que hacía era me subía en la silla y cuando decía me trepo, yo saltaba y me tiraba en plancha encima de los clientes. Uy, la gente se me olía de la risa. Fue tanto el escándalo que se armó aquella noche que al día siguiente me preguntaba, la gente me preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Y yo, ¿la Tacones? Porque dije yo, un tacón flamenco, la Tacones. Al día siguiente, Santi y Mónica, eso era un miércoles, hasta el lunes, todo el barco me decía, ¡Tacones! 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 ¡Wow! Fue tanto la que se lió. Sentiste la fama. Que me tuve que quedar con el personaje un año más, todos los miércoles, y hubo un momento en el que le cogí tanto cariño a Mónica que yo ya salía de tiendas a comprarle ropa a la Tacones. Yo ya le buscaba accesorios, yo a la Tacones ya salía evolucionada, ya peinaba la peluca, ya me lo tomaba de manera profesional. El personaje te enamoró. Sí, sí. No sabe las alegrías que me ha dado. Y no tuviste ningún problema para afrontar o enfrentar, no el prejuicio del otro, sino temas de tu propia identidad. No, para nada, porque además yo vengo de España y de Europa, que es una zona muy open mind, yo trabajándome como estudiando arte dramático y de Málaga. De hecho, en Málaga, al lado de Málaga está Torremolinos, que Torremolinos está anunciada como la capital europea del ambiente, donde van toda la gente, donde se hacen los festivales más grandes. Entonces... Con la misma tradición de Ibiza, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro. He visto alguna vez también hacer un programa entero sobre lo comía y allí también se bebe mucho de lo que España le dio al mundo en esa apertura. Igual me parece importante, Santi, señalar eso, ¿no? Mente abierta para esas cosas, porque, ponte, Perú tiene algunos límites ahí. Yo lo noté cuando llegué en el 2009. Eso es lo que te iba a preguntar. Cuando llegas al Perú... Ahí lo noto. ¿Cuál es la primera señal? Desde el minuto cero, mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de mover las manos de esto, de lo otro, de hola, ¿cómo estás? Inmediatamente te querían poner una etiqueta. Exacto. No, este... Así decían, uy, este pierde aceite, este... ¿Sabes? Claro, claro. Ya. ¿Cómo lo manejaste? Claro, ¿cómo manejaste ese momento? Lo que pasa es que creo que tengo tan claro quién soy Sí, claro. Y viniendo de donde vengo y además vine ya con una edad y vine acá solo y demás que tenía claro que no tenía que demostrarle nada a nadie. Es decir, si mi familia y más que mi familia yo tengo claro lo que soy, ¿qué me importa lo que piense los demás? Interesante. ¿Por qué vienes al Perú? O sea, ¿cómo se plantea tu llegada al Perú? Lo que pasa es que yo estando en los cruceros me llega un mail, yo estaba en Mónaco, en Monte Carlo, tomándome un café. Nada menos. Y esto que abres el mail y me llega un mail que me ponía hola Santi, somos, no me acuerdo, era una empresa peruana de Headhunter. Ya. ¿Vale? Que hemos hecho una búsqueda y demás y quisiéramos conversar contigo porque tengo una propuesta laboral para ti. Ajá. Entonces yo contesto el mail porque yo al mes yo ya me bajaba del barco y las temporadas de barco para mí eran ocho meses trabajo, cuatro de vacaciones. Entonces yo contesto y digo hola, ¿de qué se trata? Y tal como mando el mail, al segundo me vuelven a mandar otro y decimos queremos hacer un Skype contigo. En aquella época lo que había no había Whatsapp. Sí, claro, Skype. Skype. Que era un fenómeno. Claro. Yo le digo que ok, meto el Skype, me veo una pantallita a tres personas mirándome hola, ¿qué tal? Y yo así solo ahí en Monte Carlo. Mira, ¿qué tal? Nos han hablado de tu trabajo, personas que han visto tu trabajo y hemos podido contactar contigo porque hay un hotel en Ica, en Perú, que está buscando un director de entretenimiento para montar un programa de animación y espectáculos. Quisiéramos ver si a ti te interesaría. Pero antes queremos hacerte unas preguntas. Cuéntanos cómo es tu trabajo en el hotel. En el barco. Y bueno, yo dije, pues mira, tengo 3.000 clientes, tengo 500 niños, acabo de vestirme de drag queen. Empecé a contarle y yo veía que ellos se mataban de la risa. Y creían que era... Y se reían. No, nada, y se reían y llamaban a otros. Una verdad con inflador. Claro, y se reía y además a los cinco minutos me dicen, ya, ¿podemos hacer una llamada de teléfono? Le digo, mira, pero es que estoy en Monte Carlo. Sí, no hay ningún problema porque la propietaria del hotel quiere conversar contigo. Ya. Esa es la llamada de teléfono más cara de mi vida porque yo me monté en el barco, el barco zarpó, la mujer no me llamaba y cuando me llamó yo estaba en alta mar, por lo cual es una llamada satelital. Y al ser una llamada satelital, todavía no le he reclamado que me tiene que devolver ese dinero, me llamó Liliana Picasso, la propietaria del Hotel Las Dunas. Hola Santiago, me han hablado de ti, me han pasado tu perfil y demás, quiero conversar contigo, papapapá. Te lo juro que fue amor a primera vista. Tuvimos una conversación por teléfono y no habíamos visto la cara de 30 minutos, carísima, y al mes siguiente yo me estaba bajando del barco y cogiendo un avión y viniendo para Perú. O sea, tomaste el riesgo también. Mi padre me quería matar. Eso, porque finalmente una persona en Europa ya con una vida le está yendo bien en una industria como los cruceros que cuántos jóvenes quieren, sueñan con la idea de viajar por el mundo en crucero. Una oferta desde Perú, oye, es lanzarte un poco el vacío. Y más, y reconociendo la incultura que tenemos los españoles sobre el Perú. Eso te iba a preguntar, ¿qué sabías del Perú? Nada, cero, brutal. Yo le preguntaba, tenía una compañera chilena, tenía otra compañera argentina, las referencias que me daban no eran buenas, pero yo soy muy de sensaciones, de instinto, y mi padre me decía, Santi, con el puesto que tienes te acaban, porque además yo me bajé del barco con una carta que decía, recomendamos a Santi Lesme para director de crucero, es decir, para que te haciendan de categoría. Mi carrera era así en los cruceros, porque además dirigía espectáculos, entretenimiento, eran relaciones públicas del barco, no tenía vicios, no tomaba, es decir, yo era cero problemas. A mí, el capitán del barco me amaba, pero yo decía, tengo que ir para Perú, quiero ir para Perú, y me monté en un avión, en aquella época, Air Comet, que ya quebró, y me monté en el avión con una maleta sin saber a dónde venía, y de ahí... Pero por aventurero. Sí, sí. O sea, eso también tiene que ver con... Por aventurero. Este desafío para ti era... El Perú era un desafío, te había gustado, era instintivo, que la persona con la que habías hablado te iba a dar una oportunidad interesante, pero es aventura pura y dura. Pura. Y me pasó una cosa que es alucinante, que no sé si luego esto lo van a editar, pero yo lo voy a contar. No, no, acá no se edita lo... Yo lo cuento... Lo atractivo. Porque al final es mi historia. Hay algo, Santi y Mónica, que no se van a creer, pero es alucinante. Yo llego a Perú, me bajo del avión, me recogen y me llevan a un centro comercial para que pruebe el pollo, la brasa y la chicha. ¿Ya? La chicha no me gustó. El pollo me encantó, la chicha no. Y de ahí me llevan al hotel, a un hotel en Miraflorino y me dicen, bueno, Santi, es sábado, ya el lunes nos vamos para la ciudad de Ica para que conozcas el hotel y demás. Vale. Entonces tú imagínate a Santi solo, en Perú, en Lima, sin saber a dónde ir, si salía a la calle no sabía dónde estaba, en aquella época no había ni güey, ni esto, ni lo otro, ni whatsapp, nada, no tenía nada en el hotel. Entonces yo en el hotel, eran las 7, las 8 de la tarde, claro, no había ni para llamar por teléfono a mi casa o con mis padres, nada. y digo, ¿qué hago? Prendo el televisor, yo no conocía ni los canales, no conocía nada y cuando prendo el televisor, pan, prendo y me sale un programa, un programa y yo hago así y empiezo a mirar el programa, me quedo enganchada al programa y digo, uy, qué chévere sería trabajar ahí, sería alucinante trabajar ahí y trabajé ahí. ¿Sí? Ahí está. La primera persona que yo vi fue a Gisela. Gisela, claro. Y yo cuando la vi dije, con su bailando y yo dije, qué chévere sería trabajar ahí y trabajé ahí 5 años con ella. O sea, tú decretaste. Yo no sé cómo es, yo no entiendo, no creo en nada pero algo tiene que ser, ¿no, Mónica? No, crees en ti, ¿no? Sí, creo en ti. Con eso basta, con eso basta. No es que no creas en nada, no sé. Finalmente, lo que dicen es que la cabeza también determina. Igual que un día me encontré y mira lo que te digo, me encontré a una chica que trabajaba acá y me dijo, cuando yo estaba en otro canal, y me dijo, Santi, ¿sabes qué? Yo te miro y yo te siento latino. Y cuando me dijo eso, yo me reí y me fui y te lo juro, de verdad, por mi hija que tiene 6 años, que me fui y dije, yo nunca he ido a ese canal pero yo también, yo también, yo alucina que lo he ido pero me siento latino. Te lo puedes creer y acá estoy. Me encanta. Y acá estoy. Muy grande, Sí, sí, muy bien. esa energía que... Es un favorito de las amas de casa. Ahora, y toda esa energía que contagias también, Santi, creo que incluso al peruano lo contagia más rápido porque a veces siento que nos falta ponte esa chispa que la tiene el brasilero y vean, ahí ustedes en el comentario corríjanme, no, yo capaz que tengo toda la chispa del mundo. No, seguro. Pero esa seguridad o esa chispa, ese dominio de la escena que te vemos es algo que contagia y que reta. Cada vez que me saludas ahí por el canal yo digo, tengo que saludar, tengo que estar preparado para lo que lances, Santi, ¿sabes? Y eso realmente es como una inyección de vida interesante que te veo en cámara y fuera de cámara. Mira, yo soy feliz y soy agradecido y creo que la vida es una cuestión de actitud y mi actitud siempre está arriba. Sí, es complicado porque... No quiere decir que no tengas problemas, no quiere decir que no tengas bajones o subidas. Problemas tenemos todos, ¿no? Pero sí, sí, soy como soy, sé que no le puedo gustar a todo el mundo, pero yo lo único que quiero es que cuando acaba el día y llego a mi casa y me voy a lavar la cara antes de acostarme, que lo que vea se sienta orgulloso de mí, ¿entiendes? Yo mirarme y decir estamos bien, vamos bien. ¿Hay esta magia, hay esto inexplicable en la tele para llegar a la gente como lo ven? Mira, yo las experiencias que he tenido, mucha gente me ha preguntado, oye Santi, pero te conozco en persona ahora y lo que veía antes en televisión no tiene nada que ver, ¿no? Yo siempre digo, cuando tú vas al cine y vas a ver la película de Spider-Man, está Spider-Man, está el malo, es decir, tú cuando sales a la calle después de ver la película ¿tú te crees que te vas a encontrar Spider-Man? No, hay muchas partes, hay muchos programas de televisión que son personajes. A mí lo que me ha permitido la tina y lo que me ha permitido arriba a mi gente cuando me contrataron, pues yo llegué y pregunté, ¿y qué quieren que haga? Y me dijeron, sé tú. Y yo dije, pero tú cómo, Santi, tú, el divertido, el gracioso, el irreverente, el extrovertido, como te conocemos fuera, porque claro, lo que me han pedido en otros casos ha sido el estricto, un papel, claro, el sarcástico, el no me molesta nada y no sabes lo gratificante que es ir ahora por la calle o que se te acerque gente y que te diga, mi mamá te ama, eres su favorito, antes no te podía ver, pero ahora, uy, no sabes mi madre cómo está contigo y que Santi, que Santi, que Santi. Y al final, eso es bueno porque yo siempre me he llevado bien con todo el mundo siendo con Soy, es decir, sin cámaras, apagamos las cámaras sin careta ninguna y puedes decir, ay, Santi habla mucho, ay, Santi grita mucho, me gusta ser visto, estar al medio, ser él. Claro, Santi, efectivamente, cuando grabamos el esposo de los 40 años de la tina, no sabes la que yo tenía ahí liada, y además, imagínate, yo, me encanta, porque hay una imagen que se ve clarísimo, se ve de Santi por todos lados, pero al medio, habiendo figuras consagradas con tanta carrera, Mónica Delta, Maritere, estaba Lorena, estaba todo el mundo, Pedro, estaba todo el mundo, y a mí me daba igual, decía, salgan de acá, yo quiero estar acá el primero, y ahí saliendo, y decía, en cualquier momento me van a echar, pero, pero eso, era natural y soy así, no hay nada con maldad, no hay nada, pero sí, pero igual, soy muy respetuoso, y sobre todo, muy cariñoso, soy muy cariñoso. No, sí, eres muy cariñoso, y bueno, no sé si te lo dije en el momento o no, pero yo, cuando a mí me dicen que estaba invitada a la inauguración, al comienzo de arriba a mi gente, y me dice, y le dije, ¿quiénes están? Porque de verdad yo soy bien despistada, y me dijeron los nombres, y yo sinceramente, no te había visto antes, ¿no? Y claro, me dijeron, tuvo un papel, un rol, era así, era así, y yo le dije, ya, ok. No lo vi. No lo vi, pero, la capacidad y la inteligencia de Santiago Lesmes, inmediatamente, dijo, bueno, a esta me la meto al bolsillo, ¿no? Rápidamente, y claro, yo recibo eso con cariño, pero también con respeto, y a partir de ese momento, efectivamente, conectamos, y digamos, como que fluye una relación muy bonita, pero yo no sabía quién era, inicialmente, ¿no? Imagínate, claro. cosas que ocurren en los escenarios televisivos, pero yo creo que lo mismo le pasa a la gente que está al otro lado del televisor, cuando comienza a ver la persona que efectivamente es consecuente con lo que dice, con lo que hace, con la expresión, con la mirada, y eso es lo que genera la conexión, yo creo que ahí está la magia. Y además, creo que eso me permite, yo siempre le digo a Fernando, le digo a Maju, siempre les digo ahora a ellos lo mismo de siempre, les digo siempre lo mismo, y es que, por mi manera de ser, si yo me equivoco y meto la pata hasta el fondo, como que cualquiera, nadie me lo va a tener en cuenta ni me lo va a echar en cara porque es como, es Santi, ¿me entiendes? Es como, el hijo que te jale, claro, y las casas dicen, ay, Santi, es que es Santi, es Santi, ¿qué vamos a hacer con él? Así que, pero saben, también que me equivoco porque me equivoco, pero no me equivoco, ¿no? Con maldad, ¿no? Claro, y además que la idea un poco es, si quieres jugar a que son una familia también, yo veo en la mañana eso, veo ahí un grupo de personas que tienen diferentes volúmenes, que, no sé, se complementan muy bien. ¿Cómo se vive con esa, no sé si pena, con esa nostalgia de quizá no estar en el lugar en el que estuviste siempre, en el que creciste de chico, no sé, ¿cómo haces para llevar eso? La familia, los tíos, los primeros afectos, tenerlos lejos, ¿cómo manejas esa situación? Mira, yo siempre he sido muy independiente, ¿vale? Pero igual, a la par de ser independiente, también muy afectuoso con la familia, ¿no? Eso que tú me estás preguntando es algo que yo, el día que me monté en ese avión y me vine para acá, venía 12 horas de vuelo pensando cómo lo voy a manejar. Y con el tiempo he descubierto algo y he descubierto que uno no es de donde nace, uno es de donde se siente bien, de donde se siente a gusto y de donde quiere quedarse. Cuando yo viajo ahora a España y voy a ver a mi familia, me encuentro con una sensación muy rara y es que tengo muchas ganas de llegar, pero cuando llego tengo muchas ganas de regresar. Pasa mucho cuando uno está en esa dicotomía, cuando vive fuera, a quienes nos ha tocado en algún momento también vivir fuera, te pasa eso. Ahora lo que hago es en vez de ir para allá, traigo a mi familia para acá, mis papás están ahora acá, se han venido tres meses, ahora nos vamos de vacaciones con mi hija que su cumple la semana que viene y te digo una cosa, en Perú he descubierto que los pasaportes son papeles que no deberían de existir y que la gente cuando me pregunta pero tú eres español, tú me preguntas yo soy de donde me gusta estar y de donde me siento bien y yo donde me siento bien es acá y yo me siento un peruano más de hecho cuando yo viajo y me pregunta alguien ¿de dónde eres? yo digo de Perú y luego me dicen pero ese acento es una larga historia es una larga historia pero de verdad y voy con mi mujer y me preguntan ¿de dónde eres? y yo digo de Perú ¿de dónde eres? de Perú de verdad ahora sí es cierto que bueno hay una colonia a mí me ha pasado que he llegado a Madrid me he bajado del avión he salido con mi maleta se ha abierto la puerta he salido y empezó a todo el mundo ¡Santi! 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 mi mujer ¿qué pasa? y yo es que son como venimos en un vuelo de Perú son todos los familiares de la Perú y es alucinante como toda la comunidad peruana que vive fuera de Perú consume televisión peruana claro aman a su patria yo no veo televisión española pero mira es distinta la percepción es distinta la percepción porque tú dices he salido de España y me he adaptado bien al Perú pero los que hemos estado en algún momento viviendo fuera del país la verdad es que se quiere al país desde fuera con más intensidad yo creo los peruanos que nos pueden estar viendo desde Estados Unidos desde Europa que tienen 10, 20 años chambeando allá rompiéndose el lomo para quizá que sus hijos puedan estudiar acá yo siento que aman a su patria Santi eso es algo pero después yo te voy a decir algo provocadora eso es algo que también descubrí cuando llegué acá el patriotismo el amor por tu país el amor por una bandera el amor por un himno en España yo te soy sincero no existe eso es decir en España suena el himno de España y le haces caso si estás jugando a la selección de fútbol es decir yo acá llegué a Fiestas Patrias o yo he visto en cualquier evento que ponen el himno nacional y acá todo el mundo se pone de pie todo el mundo se para todo el mundo la mano al pecho y todo el mundo a cantar el himno nacional y qué bonito sí una del Sambo Cabero dame así un contigo Perú el país acaba con las calles y ves a la gente con la camiseta de Perú con la bandera de Perú con cosas de Perú en España no lo ves y si en España tú te pones una camiseta con la bandera de España ya te están diciendo que si eres de un partido político han politizado la bandera eso es lo que te iba a decir cuando tú ves una bandera en España dices madre mía qué pena qué pena así es qué pena pero es distinto hay un matiz lo que yo te iba a decir es que muchas veces cuando estamos fuera también yo coincido aunque uno es donde se adapta mejor y claro hay lazos de sangre que son indestructibles la tierra que te ha visto nacer tiene que tener otros factores y otros ingredientes para tener este vínculo pero lo que creo es que cuando sales buscas idealizar eso que necesitas para identificarte para aferrarte a algo para aferrarte ¿por qué? porque hay una lucha permanente en el Perú de buscar una identificación con lo que podría ser una proyección de nosotros mismos pero de una mejor versión claro entonces ahí es donde viene la cosa de la digamos qué pasa con nosotros tú has visto ponte los festivales que hacen en 28 de julio los peruanos en Florencia Italia la procesión del señor de los milagros de los milagros o sea esas tradiciones que las llevan las comunidades de peruanos en el extranjero es una forma loca de amar al país desde fuera y siento que es hasta más intensidad que la de algunos peruanos acá en 28 de julio totalmente de acuerdo pero era como un comentario para matizar esta idea de estar fuera de la tierra pero qué chévere que te adaptes de esa manera pero lindo que él se sienta peruano porque siento que también aquí también no solamente uno se siente bien con lo que lo rodea sino con lo que está haciendo aparte mi familia es peruana es decir mi mujer es peruana mi hija es peruana tiene también un pasaporte español pero mi hija ha hecho raíces acá tienes una hija de 6 años cumple 6 años la semana que viene se llama Lea 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 y tu pareja no es tu esposa todavía mi pareja tu pareja es Alejandra Guzmán correcto no la que conocemos no no yo iba a decir alguna vez me han dicho que bravo Alejandra Guzmán no es la que y lo peor de todo ¿sabes qué? que no canta nada eternamente bella no canta nada pero eso sí es eternamente bella bella pero no canta nada no canta ni en la ducha y cómo lleva Alejandra tu vida digamos en la televisión ella no está vinculada a eso no para nada creo que ese es el secreto ni está metida en la televisión ni en ningún medio público ni le gusta por lo cual creo que es mi ancla vale si yo en un momento me voy yendo cable a tierra cable a tierra ella sabe cuál es su rol ella sabe que vamos por la calle y me van a parar que si voy al supermercado a comprar una señora que está comprando y me va a contar y me va a decir y ella sabe que yo me voy a parar y que si tengo que hablar con la señora media hora hablo media hora entonces ella sigue haciendo la compra sola y entonces ya ella sale con la cartera para pagar ella porque sabe que como a mí me pare alguien además yo es que atiendo todo el mundo y no le digo señora muy bien chao no no yo la atiendo hasta que la mueve esa burra no al revés cómo me voy a incomodar nada más que me pare una señora y que me diga porque además el programa que yo hago es para un sector que por las mañanas está en su casa que no sale a trabajar que se encarga de la casa de la familia los niños van al cole están entonces que te digan Santi sabes que toda la mañana me levanto y que risa que divertido me alegra en las mañanas que más uno le puede pedir a la vida que hacerle que conseguir que la gente sea feliz un ratito contigo eso es maravilloso es parte de hay gente que le molesta y que dice que quiere ir a la calle con sus hijos y que nadie los moleste no no yo voy a un circo con mi hija y voy al circo y hago la cola como todo el mundo en el circo yo sé que en la cola voy a charlar con toda la cola y mi hija ya lo entiende y no le molesta no le molesta Alejandra lo entiende y es parte de y es que me debo a esa gente si esa gente cambia de canal y dice ya no lo soporto a Santi pues nada tendré que volver a Crucero la tacones vuelve oye la vida en un crucero me llama mucho la atención como hacen ponte no sé con la comida no se repite no no dejemos la comida las juergas en los cruceros vamos a algo peor ya te voy a contar el primer día en un crucero a ver dale yo llego al barco el primer día que todo el mundo sube al barco entonces claro tú llegas al barco y primero son como un par de semanas para preparar todo y los managers se reúnen con los distintos subgrupos para por ejemplo yo entretenimiento todas las actividades que se va a hacer preparar todo ensayar el programa para que dos semanas después lleguen los clientes entonces esas dos semanas por la noche hay lo que se llama crew bar que es el bar para los empleados claro para el crew entonces todos llegan el primer día imagínate llegan mil mil trabajadores mil trabajadores que se dividen entre la parte hotelera y la parte militar claro la parte operativa digamos los que hacen que la máquina navegue los sargentos los tenientes los cabos los de esto que llevan la parte militar porque hay una parte militar y luego hay que son los que llevan el barco claro y los que hacen los entrenamientos y demás y luego está la parte hotelera porque hay una parte hotelera de servicio entonces a mí yo llego nuevo y me dicen bueno esta noche es el crew bar la primera noche del crew bar yo digo bueno vamos yo voy después de todo el día viendo cosas de animación y cuando yo llego al crew bar yo me veo así el crew bar y uno iba y buscaba y hablaba con una y luego otra yo veía mucho fuego cruzado por otro lado entonces yo cojo así digo oye a uno que tú no eres nuevo no yo llego a tiempo oye que está pasando como que está pasando apura apura y le digo apura que habla con una chica o algo pero por qué porque quedan ocho meses quedan ocho meses de chamba y hoy es donde se juega todo el pescado y luego y luego las noches son largas y duras y frías entonces tú veías claro allí todo el mundo tirando caña la primera noche tirando maíz tirando maíz ¿cuántos años tenías ahí? ahí yo tenía veintiocho por ahí pero claro ahí era como me di cuenta y era verdad porque está prohibido en los barcos que un trabajador pueda tener cualquier tipo de relación con una huésped claro eso se entiende eso se entiende solo en el crew solo entre trabajadores ya entonces claro imagínate las bailarinas uff que eran las guapas ya esas todos tiraban la toalla ahí solo llegaban los tenientes los altos cargos rusos dos metros guapos que tenían una habitación que era una cabina entera con jacuzzi el pobre de housekeeping que dormían ocho uno encima de otro y demás eso entre ellos mismos no había de otra entonces ese es el primer día en un barco entonces claro tú ya para el siguiente contrato cuando llegabas al barco tú ya llevabas echando mirada ya desde el minuto un maíz gigante del Cusco con un bolsón de 10 kilos que divertido a esos hilos pero esas son las cosas de la vida interna del crucero hay cosas divertidas pero luego hay otras cosas es decir no existe un día de descanso si te das de baja más de una semana 24-7 te bajan del barco 24-7 si te tomas dos cervezas a las 3 de la mañana porque si tú vas al crew bar y te pides una cerveza tú no lo pagas con dinero si no es tú pasas tu tarjeta que es tu ID tu consumo tu crew pass y eso luego te lo descuentan de tu sueldo ¿qué pasan? seguridad ve los consumos del crew pass si ven que tú has pedido 8 cervezas a las 3 de la mañana te pegan en la puerta de la habitación tú abres y te dicen alcohol test si das alcohol test al día siguiente te bajan del barco entonces o sea la disciplina es súper rígida es ejército puro y duro ejército en la enfermedad por ejemplo un momento de no sé caes con fiebre y tienes una farinquitis ¿qué pasa? son 3-4 días te mandan a tu habitación internado no sales de tu habitación y demás si te partes la pierna porque te caíste por las caderas te vas a tu casa te vas a tu casa si te vas a tu casa claro hay un hospital dentro hay de todo hay una morgue hay cárcel a mí se me ha muerto gente en un barco ¿hay cárcel? sí cárcel militar digamos dentro del una cárcel por ejemplo a mí me ocurrió en un crucero que de repente a la 1 de la mañana salíamos de la discoteca porque yo terminaba a la 1 y media de la mañana porque a las 12 cuando terminaba los shows iba a la discoteca a calentar la pista y hablar con los clientes y todo el mundo se quedaba bailando yo me iba a la 1 de la mañana porque a las 6 me tenía que levantar yo dormía 5 horas entonces cuando salgo de la discoteca escucho a los seguridad y de repente veo a una chica con cortes sangre con cortes ¿qué había pasado? estaba de luna de miel y en los cruceros te ponen en una mesa si va una pareja con 8 personas más y compartes y el tipo loco decía que había visto a su recién casada que miraba al de enfrente en la mesa y la había atacado y la había atacado madre ¿qué se hizo con ese hombre? se le agarró se le metió en la cárcel y al día siguiente se le entregó a las autoridades del puerto donde paras y eres juzgado en el puerto donde paras en este caso era Italia si lo hubiera tocado en Túnez imagínate claro o en Estambul en uno de los países durísimos en aguas internacionales y el puerto en el que paras ahí se levantan los cargos imagínate ahí se viven cosas muy buenas pero también tormentas Mónica, Santi tormentas con olas de 20 metros de altura chocando en la planta 14 el barco moviéndose así y tienen que cerrar todo y dejarlo hermético porque si no la gente sale y se lanza todo el mundo vomitando no, no pero es divertido ¿cuál ha sido la peor circunstancia que te ha tocado vivir estas que nos has explicado pero a ti personalmente dentro de un barco? ¿tienes algún momento que te haya marcado dentro del crucero? un día que me vestí de drag queen cuando viene una tormenta a nosotros nos avisa pero no se le avisa a la gente del barco porque si no se pueden generar pánico nosotros estábamos pasando por un sitio que se llama el Golfo de León que es encuentro de aguas entre el Mediterráneo y el Adriático ¿vale? salíamos de Túnez ¿qué ocurre? encuentro de aguas con viento y de mano a la que se le hay entonces nos avisa el capitán no tengo como desviarme porque si me desvío no llego al puerto de Barcelona a las 8 de la mañana y hay gente que tiene vuelos de avión y los pierde o sea tiene que cruzar hay que cruzar wow ya el Santi que se viste drag queen y empieza con su show la tacone y empieza el barco la tacone la tacone termino el show aquello se pone bravo y ahora nos avisamos rápidamente a todo el mundo y decimos mira vamos a dar pastillas para el mareo vamos a dar manzanas verdes y vamos a decirle para evitar el mareo vamos a decirle a la gente que no tome líquidos porque si te están mareando porque el barco se mueve y tú bebes agua agua te ahogas y decirle a la gente que no se vaya ni a proa ni a popa que se quede en el centro del barco porque es lo que menos se mueve entonces yo recuerdo que yo iba caminando con los tacos vestido de drag queen y veo que delante mía hay de estos en una cafetería un sofá acolchado y veo una señora ay que alguien me ayude ay Dios mío que esto se mueve cuando va a parar y yo la señora acá y yo venía caminando detrás y cuando yo la veo que yo iba con una manzana y demás digo le voy a dar Mónica me acerco y cuando paso por el lado le digo señora tome esto y la señora que estaba así estaba ay señora tome esto y eso y viene y dice y se desmayó se desmayó se desmayó del miedo que tenía y Dios drag queen se desmayó me puedo imaginar la escena escúchame le resolví el problema del mareo se lo resolví porque todo lo que quedó de travesía todo lo que quedó de travesía fue dormida la gente se cogía sábanas y se ataba las columnas del barco sí claro me imagino que además o sea una porque no tienes hacia dónde ir yo creo que claro acá a mí me decían Santi ¿te dan miedo los temblores? no ¿por qué no te dan miedo? porque tiemble y sales a la calle en un barco con el barco haciendo así ¿dónde vas? no te vas a lanzar te la traga porque te la traga aquí un temblor es en 10 segundos 15, 20, 30 segundos puede durar un temblor en alta mar dos horas una hora y media de movimiento como de movimiento que te acuerdas del día que naciste de todas tus generaciones de montaña rusa sí cuando se mueve muy poquito ya uno se pone en situación en guardia digamos ahora la recuerdo con cariño son divertidas aventuras superadas superadas y aquí en el Perú te han pasado cosas así que te han impactado ¿te han agarrado algún terremoto? sí el 2007 no estaba pero me agarró uno en el 2010 creo que fue Nica que también fue de 6 puntos y algo que fue muy divertido un domingo yo vivía dentro del hotel tenía una casa solo, soltero y me acuerdo es que no se me olvidó nunca domingo 12 de la noche viendo una película de Nicole Kidman yo en la cama viendo a Nicole Kidman y de repente veo a Nicole Kidman así y yo digo ¿qué le pasa? y de repente empiezo así en la cama y yo digo Dios, ¿esto qué es? y claro desde que dices que es hasta que lo procesas y hasta que dices tengo que salir pasan segundos pero eso continuaba entonces yo tenía que atravesar un pasillo y no podía caminar no podía caminar cuando salgo porque la casa que yo tenía daba al parqueo del hotel abro la puerta de la casa y salgo los carros estaban así clarísima imagen de temblor en el Perú ¿qué ocurre? era un domingo en el hotel quedaban de recepción dos de mantenimiento y demás pero teníamos como 150 huéspedes yo voy corriendo el gerente yo salí en carzoncillo salí corriendo salgo y me encontré el gerente fuera también en carzoncillo los dos y fue como nos miramos Hugo los clientes los clientes entramos nos pusimos un pantalón corrimos y cuando si alguien conoce el hotel a la entrada del hotel hay una laguna hermosa con un jardín muy grande había 150 clientes en ese jardín todos una señora que estaba embarazada entró entró si empezaron a darle labor de parto otra señora se bajó por la escalera se resbaló y se partió un dedo del pie la gente no quería ir y estábamos el gerente y yo y seis personas más nadie quería volver a las habitaciones empezamos en las poltronas de la piscina a darles mantas preparar chocolate café y demás y ahí fue una situación bien complicada claro te bautizó un terremoto no más oye y te enfermaste te dio dengue hace poquito y no sé cómo Mónica además ¿sabes qué es lo peor Santi? que la semana anterior me pegué todo el día dando tutoriales de cómo evitar el dengue en el programa y vino el sancú y se vengó pero no tenía picadura en ningún sitio no es histórica la cifra de dengue pero es la única forma como te pones a ver pero no y no sentía nada esto que te pica y te rascas es decir no había nada no tenía y lo peor de todo es que que sí es algo que me preocupa es algo que me preocupa porque cuando yo me levanté y tenía 40 de fiebre me dolía todo el cuerpo no podía moverme vine a una clínica prestigiosa cercana al canal en la que me dijeron que era viral me dijeron es viral me dijeron que no era emergencia me dijeron que por haberme tomado la presión y tenerme allí una hora me cobraron cerca de mil soles y que me tomara un paracetamol y fui fuera a mi casa que era viral a las 4 horas 5 horas yo estaba peor arriba de 40 de fiebre yo no podía ni moverme y me fui a otra clínica en la Javier Prado y tal como llegué me atendieron me hicieron análisis y me dijeron positivo a dengue positivo a dengue pero además dengue con las plaquetas ya a un 0,1% de quedarme ingresado y peligroso y ahí me asusté bastante porque es decir el tema de la sanidad del que tanto hablamos es decir ya no estamos hablando que la gente se queja de la sanidad pública de que los hospitales están colapsados de que la realidad que vivimos lo llevo a otro nivel eres padre o sea ya no te puedes dar el lujo de enfermarte eso pensar en pero habla de la sanidad yo estoy de acuerdo o sea la respuesta de un un a nivel de una una clínica o varias clínicas que no te respondan imagínate que se espera pues de la de un hospital público un hospital público ¿no? lamentable yo acabo de tener una anécdota con un pariente mío también que lo operaron de un brazo en el seguro y este no le pusieron una sonda para este que pudiera desechar la orina claro a las 48 horas de eso pues comienzas a hablar de incoherencias estamos hablando de una persona de más de 90 años entonces que se ha podido morir en ese momento por eso el tema tanto en las clínicas donde tú inviertes para tu salud como en el seguro social donde tú has pagado toda tu vida para que te atendan razonablemente bien y las respuestas vienen a ser prácticamente iguales ¿no? es una gran falla en el país ese es un problema que tenemos muy grande en el Perú antes la gente hay mucha gente que piensa y dice bueno que la sanidad pública está como está están colapsados hospitales con 200 camas y 500 personas están en los pasillos y demás el que tiene dinero y puede pagar un seguro privado una clínica privada de prestigio es el que está salvado mentira señora va a una clínica privada que te cobran y te dicen que no tienes nada y te vas a tu casa y es decir además porque viene gente del Minsa al programa para hablar para dar consejos porque arriba hay gente hace un programa que intentamos aparte de agarramos por ejemplo las noticias del noticiero de la mañana y las tratamos de una manera distinta pero da servicio utilitaria y las hablamos como las puede hablar la vecina pero ha pasado esto y cómo nosotros explicamos señora cómo podemos hacer pero yo mismo pregunto porque yo no tengo ni idea tenemos un especialista pero que no te ganan un descarte habiendo la plaga tan masiva que ha habido este año que ha sido que ha sido terrible histórico con el tema del dengue y casos como por ejemplo de nuestro compañero Coqui a Coqui le dio muy duro la verdad que estuvo en una situación muy difícil muy crítica cuánto tiempo estuviste tú con la enfermedad mira yo soy vuelvo a lo de antes mi actitud yo creo que la actitud es fundamental yo a mí me dijeron que tenía dengue y que si bajaban un 0,1 las plaquetas me tenían que dejar ingresado yo fui para la casa y yo dije yo me levanto de esto yo me levanto de esto y era como tengo fiebre y demás pero bueno y con buen humor no me meto en la cama ay estoy mal no 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 actitud 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 y bueno ya me pondré mejor y vamos para adelante y en cuatro días yo estaba perfecto cuatro días me atendí un lunes el jueves estaba perfecto con un tratamiento quizá de tomando lo que me habían dicho que al final lo que me estaban dando era para hacer amor para la fiebre nada más solo eso sí porque dice que a veces afecta a alguno de los órganos vitales pero tú estás muy bien muy bien te he visto que has bajado de peso también sí pero también por un tema de de que por salud no es que soy yo soy desordenado pero desordenado de manera elementicia porque luego en mi casa soy ordenado tengo todo muy bien con lo soy muy estructurado y eso te lo da el barco cuando llegas al barco te encuentras con un armario de 20 centímetros y ahí tienes que meter ropa para seis meses tienes que colocar todo entonces y cuando tú sales por la mañana y sales corriendo cuando vuelve la habitación está igual que como la dejaste entonces mi madre mi madre me enseñó el cuando levántate cinco minutos antes deja todo listo y cuando te vayas y vuelvas está todo impecable y eso lo he mantenido así que que soy desordenado con las comidas es decir yo soy el amante de como buen español del pan de la papa frita claro es el maravilloso documental de la papa que se está haciendo acá en Latina bueno la papa bien usado está muy bien claro pero en exceso no yo frita todos los días como buen español yo ceno a las 10 de la noche y de ahí me acuesto y si ahora me he peruanizado ya a la papa le meto arroz y pan encima así a lo bestia y un cerro de papa de arroz y cuatro panes y sus rocotitos más no en serio entonces claro eso y la comida tan rica que está acá y hay que cuidar entonces he empezado ah y luego otra gaseosa oscura de esta dos litros al día no así esa era mi vida oye pero que suerte tenías porque tampoco para que veas si en el momento que me he quitado eso y he empezado a descubrir que la palta se come y está rica he probado la palta por primera vez con 46 años oye pero tenemos que loco alucinante no haber tenido ese sabor no en serio ahora casi duermo con ella me encanta la palta buenísima además se va para el mundo la palta peruana acaba de venir un amigo mío español y vino a almorzar conmigo me dijo oye quiero un plato de palta y lo miré y es como tú no sabes la palta de acá porque allí no la encuentras porque no sé cuánto porque para arriba porque para abajo es carísimo es cara claro pero ahora me he organizado he aprendido a cenar a las 6 a las 7 máximo he empezado a comer ensalada que lo verde te sientes mejor ah super super duermo del tirón me siento más joven huevos siempre he sido pero pero ahora ya ya creo que estoy llegando a un punto de ser Santi tú sabes irresistible no ya sí claro que vamos a hacer es una cosa de los Santi es una cosa de los Santi dos ya es mucho la verdad que habría que decirlo la comida Santi Lesmes y el gran chef estuviste en una temporada además que estuviste dos temporadas dos dos temporadas pero diría la primera temporada en la que estás que fue creo una temporada dorada mira cuánto el programa tiene todavía para entregar cómo lo viviste porque me gustó mucho ese lado ese momento donde recordaste a tu padre te diste tu tiempo para derramar las lágrimas que se tuvieran que derramar un momento de frustración pero no sé cómo lo viviste cómo recuerdas el gran chef mira bueno la gente no sabe seguramente ustedes sí porque estuviste cuando Latina hace la preventa del canal y hace la presentación de los programas yo me acuerdo yo 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 tú me mueras yo fui el primero en ponerme ese mandil del gran chef y en tener que hacer una causa que aquello fue una desgracia que yo veía a los clientes que luego se convirtieron en auspicio en marca que se mataban de la risa porque claro cristian rivero me decía tienes que preparar en no sé cuánto tiempo yo lié una que yo no sé cómo la gente pudo probar eso eso era una vergüenza entonces de ahí la gente de la producción del gran chef me invita para que participe en la primera temporada y yo les digo que no les digo que no porque eran muchas horas de programa porque yo estaba con arriba mi gente y les digo que no y de hecho yo les recomiendo a Ricardo Rondón yo les digo escúchame si buscáis un renegón que haga de renegón que no esté llamen a Rondón y lo llamaron y ganó así que Rondón me debe en la olla de ahí me llaman para la segunda temporada y les digo tampoco que no que estoy con tiempo que no de hecho me llamaron a reunión yo dije que no podía porque no tenía con quién se quedara mi hija me inventé mil cosas pero un día en esa segunda temporada participa Antonio Pavón y Antonio me llama y me dice necesito que me refuerces porque necesito un amigo que cocine conmigo yo en la casa que te soy sincero en mi casa Alejandra ve lo que quiere en su tele Lea ve dibujos y yo veo deportes pero como estaba Pavón digo Lea ven vamos a ver al tío porque Antonio es como mi hermano somos los dos de Málaga nos conocemos de toda la vida entonces yo pongo la tela y Lea viene papá es el tío sí qué está haciendo el tío está cocinando Lea nunca había visto el gran chef y Lea se quedó sentada yo los dos mirando y Lea empezó jajaja a reírse y jajaja a reírse y a reírse al día siguiente me dice papá papá vamos a ver el gran chef vamos a ver el programa de esa del tío lo vimos de nuevo entonces cuando me llaman yo digo esto voy pero para reforzar Antonio voy porque quiero que Lea me vea me vea claro fui a reforzar Mónica Antonio y cuando llegamos al programa nos tocó hacer rachi con mollejas y anticucho de carretilla me muero tú imagínate Antonio a mí dos españoles que nos dicen tenemos que hacer rachi que yo no sabía ni lo que era rachi me dieron una cosa así larga que era una tripa larga y encima dijeron que tenía como una cuchara quitarle bueno a los señores del jamón imagínate a los reyes de la paella tema sabes que fue lo peor de todo que ganamos el programa nuestro rachi y nuestro anticucho fue el mejor de la noche y ganamos y no sabes el mosqueo porque era como la gente decía como dos españoles le han ganado a dos cuatro seis ocho a diez peruanos haciendo rachi y anticucho pero tú sabías cocinar Santi pero nunca había hecho pero nunca comida peruana claro puedo entender que no comida peruana es distinto he visto a varios los que les ha complicado la vida ya te vi ahí te vi con una seguridad manejando los fuegos y dije no se va a defender Santi se va a defender cuando me llaman para la tercera porque me vuelven a llamar ahí es cuando digo si voy porque voy porque quiero que mi hija lo vea porque mi hija no ve arriba a mi gente está en el colegio y mi hija se enganchó al gran chef entonces cada vez que Lea viene al canal a acompañarme que algún día cuando tiene vacaciones escolares yo la traigo como esta semana pasada la traigo un día además la pongo de modelo en el programa me ayuda sale en los juegos y se pone así es un chiste hasta la prensa ya tiene proyección no sabe ella llega al canal y le digo venga le vamos al programa papá yo quiero ir al gran chef y no nos vamos del canal si no la llevo al estudio el gran chef porque ella va a saludar a Giacomo que con Giacomo se lleva muy bien yo soy muy amigo de Giacomo quedamos para almorzar y Giacomo y Lea se llevan muy bien Lea ama Giacomo Bocchio saluda a Peláe a Nelly a todos los conoce a todos ella llega al estudio y todo el mundo le hace barra y participé por ella que me encontré en ese programa un reto muy grande un reto muy grande y sabes que la cocina es algo muy serio y empecé a tener un respeto que no le tenía antes eso es bien interesante he visto a varios de los concursantes en el gran chef que empieza como un acto de entretenimiento pero parece que el tema de la cocina yo no cocino tengo que hacer la aclaración pero parece que a la hora que afrontas el resto es una cosa seria super seria es que te ponen como el que dice literal entre la espada y la pared imagínate en mi caso que yo me defendía muy bien en los platos internacionales ¿vale? había platos internacionales que yo los bordaba pero cuando eran cosas de Perú que no controlaba y que no sabes la textura y que no sabes el sabor y demás yo estaba perdido a lo mejor decían vamos a hacer un plato que las abuelas hacían mi abuela desde Agenciras desde Cádiz mi abuela de Cádiz hacía pescado frito y todo el mundo ay yo recuerdo a mi abuela mi abuela no cocinaba esto y ahí el santo las abuelas eran la del sazón efectivamente pero te frustra yo me acuerdo un día mira esta que fue una cosa que rebotó mucho en redes que yo rompo la receta de puro molesto claro lo que pasa que era noche colombiana y entonces nos dicen que hay que hacer arepa colombiana y yo soy muy estructurado tú me das la receta yo sigo los pasos y ahí voy y entonces pone prepara masa de arepa de 90 gramos Santi coge su peso y pone 90 gramos y ahí empiezo a hacer la arepa cuando yo hago la arepa una arepa 90 gramos era así de chica y yo digo yo creo que las arepas son más grandes pero la receta pone 90 gramos cuando termino miro toda la arepa toda la arepa así de grande y la mía así de chica y yo le miro a todo el mundo y le digo pero ustedes ¿cuánto pesan vuestra arepa? 200 gramos la mía 90 gramos llega el jurado y el jurado me dice ¿esto qué es? y le digo ¿una arepa? ¿esto es una arepa? son hostias esto será una arepa para no sé ¿para quién? para los pitufos te enojaste fuerte y entonces yo le digo al jurado ustedes han dicho arepa de 90 gramos y demás y me dice pero es que tienes que tener criterio le digo discúlpame esto no es tema de criterio yo sigo una receta se fueron ganó el mejor plato otro y ahora vamos al segundo plato y me dice Peláez yo estaba en la primera estación y Peláez que estaba pendiente de mí me dice te veo molesto le digo estoy indignado estoy molesto con el jurado ¿por qué? porque no entiendo quiero que me explique la regla usted me da una receta me dice que le ponga 90 gramos yo pongo 90 gramos y ahora me dice pero y me dice es que las recetas no están para seguirlas están para interpretarla y guiarte ah que no están para serle caso a la receta pues no quiero receta y venía el plato de fondo no quiero receta entonces Peláez coge y dice bueno Santi las normas del concurso me dicen que te tengo que dar la receta era Mónica Santi una bandeja paisa de Colombia que eso tenía 300 ingredientes claro y viene Peláez y me dice toma tu receta y se da la vuelta y yo cojo la receta la parto en 8 y la tiro si me acuerdo ese momento que tensión sabes como terminó ese programa ganando yo sin receta la bandeja paisa bueno entonces la lección de tu vida es que claro no las cosas no pueden ser en blanco y negro sino ponle de lo tuyo que te sale mejor ojo luego tuve que disculparme al día siguiente tuve que disculparme al día siguiente sobre todo con los niños porque era como niños no lo hagan pero te humaniza ¿no? sí pues o sea ¿por qué? porque al final te molestaste yo pensé todo el mundo se mató de la risa porque al verme a mí tirando la receta y luego me veían a mí en el suelo buscando los papeles pero era de broma ¿no? pero la gente se mataba de la risa hay una palabra muy peruana parece picón porque obviamente perdiste perdiste es que te vuelve picón en ese programa te vuelve picón pero porque lo tienes adentro también porque eres competitivo para el programa fue un momentazo porque claro sirvió mucho para el programa y bueno después el recuerdo del viejo ¿no? que en algún momento ahí pum te tocaron una fibra lo que pasa es que la familia de mi papá por un lado de mi abuela tenía la vena artística de dirigir a teatro y demás pero por la parte de mi abuelo mi abuelo tenía restaurante mi abuelo cocinaba además hacía comida rabo de toro de estos guisos así copiosos cocido y mi papá toda su vida es el que ha cocinado en mi casa mi madre no cocina el que desde pequeño preparaba todas las comidas es mi padre tu vínculo emocional es a través de la cocina pero mi padre lleva acá dos meses ya y lleva dos meses cocinando en mi casa en mi casa nada más cocina mi padre y le encanta es su pasión pero ¿qué pasa? cuando tú estás en el gran chef y te tienes que poner a cocinar yo me voy atrás en el tiempo y recuerdo todos esos momentos que mi padre en la casa ha cocinado y que me ha dicho ven que te enseñe y yo le he dicho ay papá que no que estoy hablando con un amigo ay papá que me voy a jugar al videojuego ay papá que pesado que a mí no me interesa la cocina que me voy con la novia ay papá que pesado eres que no sé cuánto y te das cuenta de las oportunidades y lo que has perdido y lo que has dejado de pasar y entonces yo en ese momento decía me transportaba porque me daban un plato y decía yo me acuerdo cuando mi padre lo hacía pero ¿y cómo lo hacía? pero si hubiera prestado atención y entonces era frustrante porque decía si le hubiera hecho caso a mi padre como nos pasa tantas veces y creo me quedó de esto una reflexión y me quedó acá de que si le hiciéramos caso a todo lo que nuestros padres nos han dicho en un momento dado que al final parece que son sabios y que saben que en un futuro te va a hacer falta y te va a servir si le hubiéramos hecho caso no sabes la de problemas que nos hubieran ahorrado si yo le hubiera hecho caso a mi padre yo era me hubiera llevado la olla sin despeinarme sin despeinarme pero bueno pero nada y habrá puede haber una temporada más y además tienes a tu padre cocinando en casa abrázalo dile que lo quieres y que estás dispuesto a aprender aquí y a tu niña a la que me vas a entregar a la niña claro que ya parece que va a seguirle los pasos al papá parece ser madre mía bueno da clase de teatro mi hija musical ya ha debutado en una obra de teatro en el mago de Oz está imparable pero yo no le digo no la obligo a nada yo nunca le he dicho canta nunca le he dicho baila nunca le he dicho disfrazate nunca le he dicho actúa nunca nunca yo al revés nada pero sale de ella maravilloso sale de ella y ella le encanta y hace ocho cosas y lo que le gusta es el teatro y va con Denis Dibos todas las semanas maravilloso y yo se la he entregado a Denis y Denis la que la está llevando con la que tengo una amistad de muchísimos años bueno Santi al final final del programa siempre hay un ping pong ya con respuestas cortitas vamos y una sorpresita más pero vamos con el ping pong empezamos hablando de comida hablando de comida ahora son obvias las opciones creo pero igual vamos a ver paella o lomo saltado paella ya sabía ya sabía dame 10% de dudas déjame pensarlo paella 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 la que preparo yo ah ya paella la que preparo yo y el y que perdón dime que tiene esa paella un ingrediente distinto yo no 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 yo hago una paella clásica de carne yo no o carne y si acaso le pongo solo solo langostinos ya solo langostinos pero te puedo decir que toda la persona que ha venido a mi casa y a mi me encanta eso que venga la gente a la casa para yo prepararle una buena paella me llama oye cuando vas a hacer otra cuando vas a hacer otra maestra Santi bueno muy bien algún podemos hacerle algún elogio al lomo saltado que lo dejó tirando cintura a Santi a nuestro lomo saltado paella ojo te gusta un mazo yo me podría pasar el resto de mi vida entre el ceviche y el lomo saltado me encanta me apasiona me encanta igual que un picante de paella arenica que una calapulca que una sopa seca picante de paella picante de paella no sabes eso lo que es bueno paella verdes cada vez que voy a Ica que maravilloso es eso porque sigo trabajando con el hotel Las Dunas si lo sigo asesorando sigo montando los espectáculos y demás sigo con ellos cada vez que voy un fin de semana a Ica mi picante de paella es que nos falte eso es rico eso es una buena oportunidad personaje favorito en tu temporada del gran chef aparte de ti por supuesto porque me va a decir yo armando machuca que grande machuca y te voy a explicar cuál es el rasgo si yo a armando machuca lo conocí hace muchos años pero de esto que lo conoces hola hola y nada más y era como en mi cabeza era yo creo que no hay conexión entre nosotros y yo nunca seré amigo de armando machuca y armando machuca pensaba lo mismo de mí decía ah sí bueno es Santi lo conozco lo hemos coincidido en algún lado hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿alguna obra de teatro? hola Armando ¿cómo estás? hola Santi ¿qué tal? ahí nomás yo en mi vida podría ser amigo de Santi Lesme y el gran chef nos ha hecho amigos para toda la vida de hecho Armando ahora está en el teatro que tengo en el centro español haciendo Desarmando su obra de teatro yo le he dejado el teatro está dando clases de impro también ahí hablamos muchísimo por teléfono por whatsapp todos los días y fíjate cómo son las cosas de la vida me parece genial porque lo que se bajan son los prejuicios efectivamente ese es el tema ese es el aprendizaje tu mayor miedo Santi uy yo y es un fallo que yo tengo mi mayor el mayor miedo que yo tengo es que no sé lo que va a pasar mañana y yo todos los días ¿me entiendes? yo soy de y es un error ¿vives como el último? sí y es un error porque yo siempre paro pensando pero que pasaran dos años y que pasará el año que viene pero es que no sé qué va a ocurrir en tres meses y creo que se me pasa la vida y no disfruto el momento porque paro pensando tengo miedo a lo que va a pasar mañana o sea no planificar o la incertidumbre quiero entenderte bien no no puedo planificar porque me entiendes porque no sé lo que va a pasar no está en tus manos efectivamente y tengo miedo a no controlar pero eres controlador efectivamente ahí está el tema entonces como no sé qué va a pasar mañana tengo miedo lo que va a pasar ¿me entiendes? sí, sí, sí y es lo único que me entiende lo que está fuera de mi control efectivamente tal cual Mónica tal cual lo que está fuera de mi control a mí me aterra ahora pero a un nivel de quizá generarte ansiedad ataques de pánico eso Santi a mí la ansiedad me da por comer y de hecho cuando consigo estabilizarme digo bajo de peso y me quito nueve kilos como ahora pero cuando tú me ves que yo engordo es porque tengo ansiedad y por ejemplo me pasaba en el granché manejar sentimientos comiendo quizá efectivamente sí también sabes qué es que yo tengo a mi pareja tengo a mi hija pero yo aparte de eso estoy solo entonces no tengo a voy a casa de mi madre a contarle un problema que tengo voy a ver a mi hermano yo tengo un hermano que tiene un año menos que yo ¿me entiende? y no es hay siete horas de diferencia y no es lo mismo llamar a tu hermano por teléfono y decirle por whatsapp oye ¿qué haces? no es que no es lo mismo ¿me entiende? entonces eso también hay veces que te crea ansiedad y luego también la ansiedad cuando te pase eso ya sabes que puedes llamarme soy una especie de mamá de pollos y luego otra cosa que me genera mucha ansiedad es la responsabilidad que tengo porque al estar solo acá yo tengo un rol que tengo a Alejandra tengo a Lea que ellas son mi vida que dependen de mí y me crea mucha ansiedad el todo lo que sea ¿me entiendes lo que te digo? no poder responder efectivamente sí nada tranquilo sí que puedes sí se puede lugar favorito del Perú que no sea Ica Ica que ya no se has dicho que Ica es tu segunda ciudad pero mira otro lugar favorito del Perú mira me encanta alucina me encanta pero bueno supongo que le encantará a todo el mundo me encanta el misticismo de las calles de Cusco de verdad que sí tiene una energía especial yo no sé si nos las inventamos o qué pero es hermoso es histórico pero creo creo que el caminar por las calles de Cusco te crea una sensación que yo no he vivido en otra ciudad del mundo es verdad mira la cuna de civilizaciones o sea el Perú tiene esa grandeza que creo que solo lo pueden tener otras potencias en el mundo no sé China cuna de civilizaciones México tenemos la suerte de tenerlo eso es una maravilla y la verdad que vale la pena eso cambia el aire eso cambia el aire no voy a preguntar artista favorito sino referente a nivel de en fin de puesta en escena ya sea teatro cine cantante animador animadora uff algo que que te haya marcado diciendo bueno más allá de decir ahí quiero trabajar o determinar por ahí voy a transitar mira yo le tengo mucho respeto a todas las personas que se suben a un escenario toda persona que se para en un escenario se merece un respeto no es fácil subirte a un escenario y enfrentarte a un público admiro admiro a toda persona que que haga arte o que haga algo por la vida es decir yo admiro a mi casa viene uno a poner un cable a poner una bombilla yo lo admiro porque digo yo no soy incapaz me entiendes es decir hay que tener arte para eso pero por ejemplo yéndonos por ejemplo a la escena teatral a mi me a mi me conmovió mucho la primera vez que vi a un actor que no lo conocía que es Alberto Isola ah si extraordinario cuando vi a Alberto Isola en una obra de teatro efectivamente además era una obra clásica y demás de texto y demás él solo llenaba el escenario yo lo veía a él y ya no veía nada más luego admiro mucho por ejemplo como director y demás admiro muchísimo a Denise Dibos es una mujer que agarró un género que no es popular acá en el Perú como es el teatro musical y no es fácil no es fácil no es agradecido empezó a invertir en traer obras internacionales que cuestan un montón y empezar a traerlas y a presentarlas para que crezca esa cultura musical porque en Perú es un país con tanto talento pero el problema es que hay tanto bailarín profesional pero si no hay obras musicales ¿qué hacen? ni obras musicales ni teatros ni teatros efectivamente la pandemia fue un momento crítico para el teatro nacional pero en general hay mucha oferta porque hay mucho talento reunido lo que no hay son oportunidades y eso es lo que todos los artistas señalan sí pues es verdad y luego y luego en el plano televisivo y no es que suene a nada yo tengo una admiración total y me rindo a los pies de Mónica Delta es decir de verdad y no es broma yo no te conocía te veía en la tele y me ponía serio es decir ya la cosa y es increíble y de verdad hace poco que te dieron un premio otro premio más yo me alegré como si me lo hubieran dado a mí lo sentí de corazón gracias pero pasa que yo soy me da como roche pero es verdad es verdad claro bueno nos has dicho que ves deportes en tus ratos libres que eres el de cambiar los canales de deportes España potencia conmigo nada universitario o alianza en Lima ese está buenísimo bueno pero de repente va más allá su corazón deportivo voy a ser completamente sincero a ver ya no veo fútbol peruano solo veo cuando hay clásico cuando hay partidos de la selección peruana cuando hay partidos de la selección peruana yo tengo todas las equipaciones de Perú tengo la blanca la negra me encanta no tengo de España no tengo pero de Perú las tengo todas y me pongo mi polo y grito los goles y me emociono pero en el fútbol peruano solo veo partidos cuando por ejemplo juega un equipo peruano competición internacional o cuando hay un clásico que si me gusta porque por el tema del espectáculo de ver dos grandes equipos que se enfrenta que yo lo asimilo lo asemejo a como es un Madrid-Barcelona porque yo si soy fanático del Real Madrid de toda la vida porque hasta tengo familia que ha jugado en el Real Madrid y yo soy fanático del Real Madrid pero no te inclinas cuando te dicen universitario y la garra crema los valores de la U o los íntimos de Alianza Lima no sé no, no, nada de verdad de verdad lo que quiero es ver un buen show y además creo que son ciclos ha habido ciclos que Alianza Lima ha dominado el fútbol peruano y ahora creo que estamos en otro ciclo en el que universitario o cristal quién sabe o melgar pero está enterado por lo menos está enterado pero ese no es tu deporte favorito no, es el básquet dice que la NBA está rompiéndola en esos finales de hecho te cuento más yo todos los años hago un viaje con mi papá que lo hemos hecho hace un mes y medio me cogí una semana de vacaciones y nos vamos de gira por Estados Unidos con Los Ángeles Lakers mira lo hago todos los años entonces este año hemos visto Los Lakers en Nueva York luego lo hemos visto en Washington y hemos terminado en Filadelfia entonces aprovechamos y hacemos una gira y yo todos los años voy a ver NBA me encanta es un gran show el básquet y están ahora las finales de conferencias están espectaculares sí, sí, sí un plato que no comerías nunca cuy pero porque te da penita sí, no sabes a mí también te da penita sí, te da penita pero ¿sabes por qué? porque me parecen hermosos no saben lo que se pierden el cuy vivo lo agarro y es tan divertido es tan crocante tan jugoso Santi Arequipa entero te hizo daño ver en Arequipa cómo mataban a un cuy yo ahí saqué me sentí yo mira toda la gente es difícil es difícil yo me quedo con el rocoto arequipeño me quedo con el rocoto de hecho te digo he estado este fin de semana grabando con Maju porque estamos preparando un blog de viajes que quién sabe puede que salga por la tira digital en el que Maju Ricardo, Rondón y yo estamos recorriendo el Perú sí, los he visto los he estado todavía hemos estado ya en Ayacucho hemos estado en Ica hemos estado en Arequipa vamos a Tumbes Cajamarca tenemos todo cerrado está quedando muy divertido porque estamos enseñando como un grupo de amigos puede disfrutar y hemos estado en Arequipa y lo voy a decir viviendo una experiencia gastronómica alucinante en un sitio que se llama Clandestino una cena de 7 tiempos alucinante no, además las picanterías las picanterías arequipeñas sirven así no, en Arequipa se come espectacular es alucinante pero lo único que no debía haber hecho es ver cómo mataban a Arequipa es exquisito amigos es exquisito me toca entonces un sueño por cumplir uy tengo varios uno no más el último se han ido cumpliendo se me han ido cumpliendo ya mira un sueño que tengo es que ojalá Dios quiera y algún día yo pueda tener un programa yo tú solo yo solo ojalá acá en Latina ojalá me encantaría el día de mañana yo a mí la gente cuando me pregunta me dice Santi ¿para cuándo tu programa? eres muy divertido yo digo que estoy cogiendo horas de vuelo yo sigo aprendiendo un late show o algo así yo creo que podría ser algo muy divertido pero todo llega creo que todo llega todo llega y la verdad que la vida me ha demostrado que cuando deseas algo de verdad se cumple yo puedo estar le agradecido a la vida por todo lo que me ha dado y agradecido al Perú porque lo que soy hoy en día es gracia al Perú con eso digo que soy peruano excelente para ponerle fin a nuestra linda conversación normalmente todos los invitados dejan una pregunta para el siguiente invitado no saben quiénes van a ser y hay una pregunta que dejó Anaide Cárdenas que estuvo con nosotros la semana pasada que gran conversación fue esa con Anaide fue muy buena también muy buena como hemos tenido todas nuestras conversaciones y pronto pronto no solamente en lo digital sino saltará a pantalla grande hay que decirlo también claro que sí habla serio para todos los que están fuera del YouTube pero nuestra comunidad de YouTube es grande enorme un abrazo para ellos recuerden que pueden suscribirse recuerden que pueden escribirnos en los comentarios quién quieren que esté en el próximo programa y nos corrigen ahí nos dicen oye ese dato estuvo bien ese dato estuvo mal a mí también me gusta el picante sí eso es lo monstruo que hacemos el programa con ellos nos escriben tú sabes cuántas veces a mí en el programa me corrigen eso es lo maravilloso y yo lo digo me he equivocado me están diciendo sí claro bueno la pregunta es me parece una pregunta enorme pero ella después de haber contado toda su historia la pregunta es cuál crees que es tu misión en tu vida y en el mundo cada quien tiene o siente que tiene una misión que va más allá de lo que uno pueda conseguir ¿no? difícil ¿eh? no no yo creo que yo vine al mundo y me he pasado desde pequeño para entretener yo desde pequeño había cualquier fiesta y yo era el que salía adelante a entretener a la gente y la gente se entretenía conmigo esa es tu misión y creo que lo sigo haciendo y es lo que me gusta me gusta entretener a la gente y creo que es importante que la gente se entretenga y que haya gente que te entretenga que haya gente que en un momento dado tiene un problema esté pasando una mala situación ocurra cualquier cosa y de repente pon aparezca alguien que te haga como tu zona Kit Kat te crea un Kit Kat en tu vida y que diga ¿sabes qué? y que te luego vuelve y te diga mira lo estaba pasando súper mal me pasó esto pero me sacaste una sonrisa me hiciste ver que no era tan grave y demás y creo que eso es importante y yo creo que estoy acá para entretener para entretener a la gente y soy feliz feliz entreteniendo a la gente me gusta no me canso ahora tienes que lanzar una pregunta déjanos una pregunta sobre la mesa bueno se tiene todo ya pensado me encanta perfecto y a que se agarre el próximo invitado a que se agarre el que venga ¿la digo? claro ¿cómo crees que será el Perú dentro de 20 años? qué maravilloso hay que hacerlo ¿no? hay que hacer ese país pero bueno vamos a ver vamos a ver que depende pero depende de cada uno de nosotros esto es que decirlo y de no lavarnos las manos porque si hay algo que los peruanos tenemos muchas cosas buenas pero hay culturalmente y eso lo voy a decir yo este un defecto que tenemos que somos campeones cuando algo sale mal en tratar de buscar a quien tiene la culpa y no nos damos cuenta que cada periodo de tiempo tenemos la posibilidad de hacer mejor las cosas hay que hacerlo mejor entonces eso eso es lo que hay que hacer pero esa no es la respuesta el próximo invitado lo va a tener el próximo invitado va a dar la respuesta ¿cómo crees que será el Perú de acá 20 años? bien Santi ya marcando la ruta Santi Lesmes con nosotros un gustazo gracias Santi de verdad no gracias a vosotros Santi sabe que te tengo mucho cariño que nos vemos que hablamos es maravilloso compartir casa contigo nos cruzamos y nada Mónica de verdad esto es otro sueño hecho realidad poder estar contigo y haber compartido este espacio y que te hayas preocupado por saber de mí de mi vida y compartir todo esto gracias me encanta me encanta gracias Santi gracias 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 Gracias.